El Verdugo El Verdugo Indestructibles Como novios de la muerte Indestructibles Camicates con la suerte Indestructibles Jugando en pie y de frente Indestructibles Indestructibles El Verdugo La mente enferma Que me conduce al infierno Desprende un olor muy fuerte El perfume de la muerte Se hace largo el día fructí Solo en este callejón Ya vendí mi alma al diablo Pero me la revolvió Miraré al cielo otra vez Para asegurarme de que no se caerá Sigo adelante sin mirar atrás Que esta historia no tiene final Indestructibles Indestructibles Como novios de la muerte Indestructibles Indestructibles Camicates con la suerte Indestructibles Jugando en pie y de frente Indestructibles 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 Indestructibles